Cule de viaje en las redes con el tema Ay hombre, de la chica limonada Si están pegados, no están pegados, ese es su problema Merda, y están bien buenas las malvadas Ok, en Barranquilla, con sol caliente Hay un par de nenas con el pedazo caliente Los mototaxis, ya ni trabajan Se pasan el día donde la chica limonada Hasta los viejos, ya se activaron Y se toman fotos pa' creerse pelado La situación es preocupante Viejo, usted no tiene puerto pa' ese billete, vaya pa'lante Yo tengo un ballet y que el mono Que vende jugo en la esquina El ballet está preocupado Porque ahora los que venden tienen que andar enligrao Ay Cómo han cambiado los tiempos Eso antes no pasaba Pero la cosa cambió Un par de litras y no dos Y son las chicas limonadas Merda, mami, tremenda tapa Que tú tienes ahí La del limón Si tú eres la calma para mi ser Quítame la de una vez Qué gozo Merda, mami, tremenda tapa que tú tienes ahí La del limón Si tú eres la calma para mi ser Quítame la de una vez Qué gozón A otro pana la mujer lo pilló Y que comprando y el show le montó Tú qué haces aquí Ella preguntó Y toma tu bolsazo Ahora en las redes Le apodan el yotón Porque el video viral se volvió Le pusieron un GPS Pa' ver si por allá Él vuelve y aparece Todo lo que causa La chica limonada Es que esa morena Y esa blanca Están bacanas Si todo sigue así Yo mañana Me voy pa' Barranquilla Y no me importa nada Esto es un vacile Pa' que te lo goce El que pasa no habla tanto Este es DJ Moe Ok Yeah Sígueme ¡Gracias!